¿Qué es la plaza? Los personajes de la historia no lo saben. Su única certeza es que desde que recuerdan, se encuentran en ella. Una ciudad compuesta de restos de todas las civilizaciones, con una arquitectura incongruente y edificios que por dentro rotan. Personas de todos los puntos del mundo se reúnen en mesas de terraza a hacer y deshacer los conflictos del mundo. María Zaragoza. Los alemanes se vuelan la cabeza por amor.